Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clases de ajedrez, viendo el ciclo de partidas de Miguel Tal, el octavo campeón mundial de ajedrez. Veremos a continuación otra interesante partida de Miguel Tal, conduciendo las piezas blancas frente al maestro B. Jurácevic, contra una defensa siciliana, corresponde al campeonato mundial por equipo de estudiante, es Barna, ciudad portuaria de Bulgaria, el año 1958. Miguel Tal inicia el juego con E4, C5, la famosa defensa siciliana, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6, alfil G5, E6, dama D2, A6, enroque largo, H6, y una curiosa retirada, ¿no es cierto? Alfil F4. Alfil D7, caballo por C6, alfil por C6, F3, dama B6. En los encuentros con ajedrecistas soviéticos, los maestros extranjeros a menudo utilizan innovaciones teóricas soviéticas, esa es la influencia de nuestro pensamiento ajedrecístico, comentaba Miguel Tal. El movimiento dama B6 se jugó por primera vez en la partida de Ush Echagalovich en Minsk, Rusia, el año 1957. Continuó con alfil por D6, enroque largo, E5, caballo E8, dama F4, caballo por D6, E por D6, torre D7, y las negras ganaron en poco tiempo un peón y obtuvieron una excelente posición. Sin embargo, está claro que la jugada alfil por D6 que clava una pieza de la blanca está contraindicada. Por lo tanto, dama B6, alfil C4, enroque largo, alfil E3, dama C7, dama F2, caballo D7, B7, F4, perdón, F4, B5. Buena jugada. Donde las negras inician su plan para activar el desarrollo en el ala de dama. Correcto. La blanca se dispone inmediatamente a la jugada F5, a provocar el avance del peón E y establecer un control en la casilla D5. La respuesta negra, caballo C5, no servía por E5, con el doble ataque sobre el punto C5, debilitando el punto de apoyo en D6. Por lo tanto, B5, alfil E2, dama B7, A3, alfil E7. Las negras regalan a su rival un importante tiempo. El destino del plan elegido por las blancas dependía de la evaluación de la siguiente variante. Caballo F6, E5, caballo D5, caballo por D5, alfil por D5, torre D2, alfil por G2, no era buena, por torre HD1, alfil D5, F5, D por E5, F por E6, F por E6, alfil G4, torre D7, torre por D5, E por D5, E por D5, y dama F7 con la amenaza torre por D5, y además de dama E8. Es una línea interesante. Si el negro jugaba alfil por E7, por E4, se hubiese encontrado un caballo por E4, dama por E4, y torre D4, seguido de C4, activando todo el flanco de dama sobre la desprotegida posición del rey de las negras. Por lo tanto, las negras jugaron alfil E7, dando ese tiempo a las blancas, alfil F3, caballo F6, y acá tenemos nuevamente, ahora esta jugada llega con retraso. En caso de caballo C5, Miguel Tal había proyectado caballo D5, que no es posible jugar E por D5, por E por D5, alfil D7, alfil por C5, D por C5, y D6, con muy buena posición. Entonces, a caballo D5 habría que jugar alfil F8, caballo B4, caballo por E4, dama H4, alfil E7, dama por E7, dama por E7, caballo por C6, dama C7, caballo por D8, D5, torre D3, rey B8, y torre Hd1, y a pesar que el caballo blanco sucumbe, las blancas tienen una posición activa. Una línea aportada por Miguel Tal dentro de su... imaginativamente. Veremos entonces que el negro jugó caballo F6, E5, caballo E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil por E4, dama por E4, alfil B6, un toque importante intermedio, torre D7, torre Hd1, se libera la columna E para amenazar la dama, dama B7, E por D6, torre por D6, si alfil por D6, era muy fuerte, alfil D4, seguido de F5, con gran iniciativa. Entonces, torre por D6, torre por D6, alfil por D6, dama D4. Bien, y después de esa movida, las negras finalmente ofrecen el cambio de los alfiles. No es difícil cerciorarse de que las negras no tienen nada mejor, ya que si juegan alfil por F4, dama por F4, dama por B6, dama por F7, con ganancia de material. Por lo tanto, juegan alfil por C7, y las blancas alfil por C7. También era posible haber jugado dama por G7, alfil por F4, rey B1, torre E8, G3, con ganancia de peón. Interesante línea. Alfil por C7, hacen las blancas, dama por C7, torre D1, tomando control de la columna dama. Y ahora, las blancas, las negras, digamos, ofrecen el cambio de torres y de dama para entrar en un final. Dama por D8, dama por D8, torre por D8, rey por D8, rey D2, rey D7. Mencionaremos que no sirve G5, debido a F por G5, H por G5, y H3. Y las blancas crean peones pasados en los dos flancos. La lucha posterior tiene un carácter forzado. Rey D7, ¿no es cierto? Ahora, rey D3, rey D6, C4, B por C4, rey por C4, E5, F por E5, rey por E5, B4, F5. Y ahora, la precisa B5, A por B5, rey por B5, F4, A4, G5, A5, G4. Mencionaremos que si el negro juega rey D6, viene rey C4, rey C6, rey D4, rey B5, rey E4, rey por A5, rey F5, rey B4, H3, importante, rey C3, rey G6, rey D2, rey por H6, rey por E3, rey por G5. G5, ganando en este final. Por lo tanto, quedamos en F5, esta es la posición. B5, rey B5, rey por B5, F4, ahí está, A4, G5, A5, G4. Y ahora, la jugada precisa, rey C4. Y las negras se rindieron. Ustedes pueden comprobar que, para poder apoyar el avance del peón F, las negras tienen que situar el rey en E4, lo que garantiza que el peón A, blanco, entra con jaque. Por lo tanto, abandonan las negras. Interesante línea. Y si avanza en el peón inmediatamente, entonces el rey blanco alcanza a atajar este peón. Bien, una partida con un final de partida muy bonito. Esto es lo bueno de las partidas de ajedrez, donde uno aprende apertura, medio juego y finales. Y estamos complementando todo esto con las maravillosas partidas del octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal. Aquellos que deseen ver más partidas de ajedrez de Miguel Tal y de otros grandes maestros de todos los tiempos, pueden suscribirse a mi canal en YouTube, donde tengo aproximadamente sobre 170 videos de ajedrez comentando partidas de los mejores jugadores de todos los tiempos. Bien, eso ha sido todo y espero que haya sido el agrado de ustedes. Gracias.